¿Tú no serás amigo de un tal Mikey? ¿Tú quieres hablar con mi cabello, gringo? Creo que... Porque no estoy bien suficiente para ti No, señor ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Vas a mi país? Mi pobre, pequeño país ¿Y crees que puedes ser amigos con el presidente? No, señor, estoy desculpado, señor Las cosas deben haber salido mal Tal vez te puedes ayudarme Sorry, ma'am Relax, amigo, relax Claro, en algún lugar entre una estrellita y los soldados con los dedos Sí, sí, tienes que tenerlo Bienvenido a México, amigo Just call me drink And then we'll talk My name is Capitan Vicente de Santa John Marston My country is in pain, John Marston Terrible pain The rebels have seized the people by the throat And destroyed a way of life I'm no politician, sir And I am no soldier, a killer Uh-huh But we're both beholding To our time A brave man Perhaps you've heard of him Coronel Alando He's trying to preserve the order in our province To keep our civilization alive It's tough One miss The people are confused They are usually sweet Sometimes in the surveys of what he's right He's out of 잡 RankingCall Thanks, why not? Yo también soy un moralista, señor. Quiero que disfrutara de tus fríos, señor Marston. Estoy tratando de encontrar un hombre, un americano, un extranjero llamado Bill Williamson. Creo que vino aquí para buscar protección de otro extranjero llamado Javier Escuela. No eres un moralista, pero haces un extranjero. Así que, Maxine, has escuchado algo de estos hombres? Yo soy el gobierno. O lo que hay que dejar de ellos. Los alos se encuentran a los demás. Están quizás escondiendo con los tíos y los matadores, que poseen como luchadores de la libertad en las calles de alrededor de aquí. Están unidos bajo un trío llamado Abraham Reyes. ¿Dónde podría encontrar este Reyes? Si encontré, estaría ahí. Haciendo a él con todo lo que está pasando dentro de mí, Reyes encontre a ti. Como cholera. Lo que está pasando dentro de mí. 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 Pero es posible que mis hombres están intentando traerlo a él en una caja. Ok. ¡Vamos! ¿Vas a ir de copiloto? ¿Vas a ir de copiloto? ¡Vamos! 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 ¡Ya caballito! ¡Aquí no más! Porque quiero saber que me dice este. Pues no va a decir nada. ¡Ah! ¡Estamos en un rato! Ustedes no esperan tanto un fuerte bienvenido de la armada mexicana. Puedo verlo. No sabía qué esperaba. No había cruzado la frontera y estaba siendo golpeado. Ustedes escucharán muchas palabras como tirante y opresión. Aquí, palabras que los pezantes han hecho. Pero no entiendes palabras sin significativas. La armada está sufriendo una crisis de reputación. Incluso he oído sobre el colonel aquí. No es conocido por su pasión. Este es el punto. ¿Has conocido a Coronel Allende? ¿Lo conoces? No. Como un papagayo. Solo le repite las leyes, lo escuchaste. Baby. Allende es un buen hombre, un fuerte hombre. Él mantiene el peso de un millón de problemas en sus espacios. ¿Puedo le apretar? Estos gringos son tan inteligentes para acudir. Estas necesitas hablar malo sobre otras personas porque te hace sentir mejor sobre ti mismo. Tal vez deberías mirar en el rato. Tú eres el que está hablando de esto. Y yo no estoy aquí para hacer acudimiento en el camino de tu gobierno. Tengo tantos problemas con mi propio ahora mismo. Esto no es una américa, señor Márcel. Nosotros somos pobres. La humedad debe tomar una forma diferente. ¿Qué es mejor? ¿Puedes poner tu armado alrededor de un hombre hungry? ¿O para ganarlo hasta que crezca algo para comer? Creo que necesitas responder esa pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Ese asesor que te aprietan? Este Bílis, el caboclo y su amigo mexicano de Freddy. Bill Williamson es un chile que conocí mal. Y Javier Escuela, también yo conocí. también lo conocí. ¿Qué dices? ¿Tienes conocido a este hombre? Hicimos amigos. Es una parte del pasado que no me parece que se rompe. El pasado es todo lo que es real, mi amigo. No puede ser erradito. Ese es el problema con las personas aquí. Ellos pasaron demasiado tiempo sueñando de futuro imaginario. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero seguro que voy a hacer algo sobre el futuro. Lo que te ayudará a dormir al día, amigo. Mi país es lleno de criminales americanos, principalmente en el servicio de la paz rebelde. México es un lugar fácil para los hombres que se pierden. Quizás no quiera ser perdido o no. Espero que no sea tan fácil. No tengo mucho tiempo para encontrar a estos hombres. La mayoría de los hombres están en su cabeza. El precio más alto. ¿Puedo preguntar cuánto? No estoy pagando. Es una larga historia. Si, por favor. No. 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 No? No. No hay nadie que se escondiga por el Allende por mucho tiempo. Esta rebelión es una decisión que está matando este país. ¿No las personas tienen derecho de estar por ellos mismos? ¿De derecho? ¡De derecho! No te traes malas ideas en mi. ¿Qué sabes sobre los derechos de los mexicanos? Muy poco. Solo estoy diciendo que debe haber algo detrás de esta rebelión. Aunque tú estabas detrás, señor Marcelo. Líos. 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 Los mexicanos son malos. Y como cabos pueden ser hurtos. Solo necesita un poco de gente para mover muchos. Tal vez solo han tenido suficiente para ser llamados malos. Estás hablando de cosas que no entiendes. Si me preguntes algo, te daré una respuesta. ¿Estás un revolucionario? ¿Es eso por qué estás aquí? Estaba una vez, supongo. De una forma de retornada. Pensaba que podía cambiar algo si me pensaba mucho. ¿Cambio qué? No sé. Quizás ese fue el problema. La revolución siempre es malo. No hay nada sino la gracia y el ego. Los individuos ponen sus propias necesidades sobre esos de los demás. Hay gente que luchan por el cambio. Cuando no tienen idea de lo que el cambio es. Si eres un pobre hombre que ha sido derrotado toda su vida, cualquier cambio va a parecer muy bueno. ¿Qué? ¿Crees que el gobierno de extranjero va a hacer un pobre hombre rico? No te ayudas. Es solo natural que van a mirar a alguien más que lo hará. Para un viejo revolucionario. Tú eres muy naif. ¿Qué quieres que nos haga? ¿Vamos a dar dinero a todos los pocos en México? ¿Qué idea terrible? Primero, ellos necesitan mirar por qué son pobres. Luego, ellos necesitan salir y hacer algo de trabajo, en vez de estar en sus pies hablando sobre la libertad. ¿Quién es este hombre que estamos buscando? El líder de los rebeldes? Abraham Reyes. Es un traidor. Un liar. Un cero y un pecador. Un héroe que no ha hecho nada. Tengo mucho más respeto por la mierda que he visto esta mañana, que nunca lo haré con una batalla. Es una buena imagen. Él es de una familia rica. Un hombre nacido en un héroe de oro, que pretende combatir a los pobres. Él está tomando avance del ignorante y el maldito. ¿Puedo decirle a las personas algo que quieren escuchar? No lo sé. Todo ese héroe hace es estar en un balcón, dando respuestas. Es fácil hacer promesas que nunca puedes mantener. Necesita más de un poco promesas para construir un arma. No lo sé. ¿Estás listo? ¿Estás listo para qué? Llegaremos a los rebeldes en un tráfico. Hay un tren que sale para Barroso pronto. Vamos a escudir. Ellos dirán que es un tren que sale. Pero no hay un tren que sale. No hay un tren que sale. Muy inteligente. Tenemos que sacarle a esos héroes de sus héroes. Si hay algún pecado, ellos no pueden negar. Vamos, el tren está esperando. ¿Qué estás esperando? ¡Aquí está el tren! ¡Vámonos! 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 No te has perdido realmente nada. O sea, literalmente te has perdido como mucho la caminata. ¡Vámonos! No te has perdido realmente nada. Pero no te has perdido antes. ¡Vámonos a la cotllaque! ¡No te has perdido! Trust me. No te has perdido ya 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 no tenemos en un tren! Lo pecado lo Cadá 1930 17, sí! ¡Vámonos! Sojer ¡Fuera de fuego! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ping! ¡Una po! ¡Venga! ¡Y balar! ¡Venga! ¡Ping! ¡Ping! ¡Pang! ¡Totalmente! ¡Ping! ¡Pang! ¡Ping! El Springfield Que en el 2 Esto lo dije ayer En el 2 Tiene... Es de una bala solo ¿Sabes? Y aquí es de 4 ¡Ping! Me muero Ahora Más de ellos Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!